Todas las mujeres de mi familia tienen un talismán que las protege. Yo no, pero miento para que me traten con cuidado. Natalia Litinova, sexto de trenza. Y Tínere, el que se erige a plena luz del alba o el que cava en las sombras el hueco de soledad es donde guardarse. Camino sembrado de migajas devoradas por pájaros nocturnos. Así trama el lenguaje. Caminos de vida, intentos de nombrar soles y lunas que uno se inventa para existir. Una vez más nos vamos hacia Tucumán, hacia San Miguel, y ahí, en esta oportunidad, nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Alejandra Díaz y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, agradecida. Y, bueno, es muy lindo para mí porque, como te contaba antes, hay mucha gente querida en Córdoba que conozco, escritores, poetas, que ya nos encontramos en otros encuentros poéticos previos a la pandemia. Siempre la poesía es un nexo, la poesía es un alfa y un omega, ¿no? Un principio y un fin. Entonces, justamente en ese principio me gustaría ir hacia vos, hacia tu historia. Acá la biografía me dice, editaste allá lejos, en el 87, estas voces de Nuevo Horizonte, pero más allá de lo que dicta la biografía, me gustaría saber cuándo empezó en vos la poesía, ¿en qué momento te atrapa? ¿Hay una autora, un autor, un profe, un libro en tu casa? ¿Cuándo? Sí, mira, tengo una historia, bueno, sabés que los escritores, los poetas, a veces no todo es muy lindo para contar, pero en mi caso no responde porque fue la biblioteca paterna. La biblioteca paterna era para mí un refugio maravilloso que mis padres supieron ponerlo a mi gusto y placer y preocuparse por que haya buen material, no solo para la edad de cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, sino ellos tenían libros, o sea, eran buenos lectores, sobre todo mi papá, que vivimos en Salta muchos años y bueno, yo nací en Tucumán, pero vivimos en Salta a 18 años, 17. Entonces, mis primeros libros que recuerdo, bueno, mi mamá cuenta una anécdota que yo comencé, antes de aprender a leer, yo comencé a recitar oralmente, o sea, como la historia de la literatura, yo comencé diciendo, me paraba en silla, claro, era muy ceremoniosa, hacía gestos, imitaba cosas que había escuchado durante el día, improvisaba, obras de teatro, pero basadas en situaciones reales. Y bueno, y los dos primeros libros que caen en mis manos y más o menos que fueron, mi pebre y la imaginación fue fértil para ellos, son dos libros de leyendas universales, que eran esos libros que no tenían más que dibujos así súper complicados, pero con letrita muy chiquita, todo y más letras que dibujos. Y bueno, y después, desde muy chica, ya escribía, desde muy pequeña, escribía primero, yo comencé con prosa, comencé con cuentos, escribo también narrativa, nada más que salieron más, escribo ensayos también, porque tuve la suerte de seguir la carrera de letras, pero, digamos, no toda mi obra la doy a conocer, que soy bastante exigente, y hay partes a las que le tengo mucho respeto. El ensayo es algo que amo, porque reflexiono sobre, digamos, sobre muchas cosas que tienen que ver con la literatura y con la vida. Entonces, bueno, así, así, la poesía, después ha sido, la poesía, la literatura ha sido una compañera inseparable. Toda mi carrera docente la llevaba como profesora, tutora de lengua, más taller literario. Te cuento una anécdota, vivíamos en Bellavista, Bellavista es una ciudad del interior hacia el sur de Tucumán, pero, en la época en que yo viví, tenía carácter de un pueblo. Aparte, ahí, está el ingenio Manuel García Fernández, de donde sale la leyenda del familiar. Y yo me interesé por esa leyenda desde el terroir, desde chiquita, pero después, como mi papá tenía una tarea comprometida en el ingenio, porque tuvo que volver de estudiar medicina, a cubrir el cargo de su papá en el ingenio. Y, entonces, obviamente, sabemos lo que pasó con el familiar. Familiar era nada de ver con la leyenda, sino que era ese permitido que tenían los terratenientes para desaparecer algún trabajador que quería reclamar sus derechos laborales, ¿no? O sus condiciones malas de trabajo. Y, bueno, en el pueblo se reunían las mujeres, aunque te parezca algo muy lejano, se reunían las mujeres, se contrataban mujeres para llorar en los velorios. Entonces, mi mamá comete el error de llevarme a mí a un velorio. Y, bueno, entonces yo veía toda la escena, y te imaginas, era un libro abierto, fotografiando todo. Mi papá era fotógrafo amateur. Obvio que mi papá no fotografiaba en el velorio, pero mi cabeza sí. Entonces, llegué a casa, y mi mamá se asustaba porque el otro día yo aparezco toda con una sábana, una cosa así. Y, ¿por qué me has dejado? No quería que te fueras. Y lloraba, lloraba como decían las mujeres. ¡Qué horror! Le digo, no, mamá, no era yo. Perdón, pero quería contarte. Es una linda anécdota, una linda historia. ¿Lo has volcado literariamente hablando a esa historia? Sí, porque vos sabés que tengo un libro que se llama Formosa en un blues, que no fue publicado, que es un libro de narrativa, donde yo cuento. Yo me inicié como docente en Formosa, en un lote aborigen, en un barrio marginal. Ya se hablaba el guaraní castellano. Entonces, Formosa es macondo. Yo sigo afirmando eso, y fue un estreno de docente, más o menos, a fuego. También, yo siempre tuve una inclinación a la poesía social, a la literatura social, y trabajé mucho tiempo con el Instituto de Cultura Popular, yendo a lugares donde se necesitaba mucho la acción de la gente que estudiábamos en la facultad. Que no te estoy contando esto que vos decís en el 87, aquí hago el nexo para no prolongarme, porque viste que cuando uno empieza a hablar de uno, a veces se pone muy espeso. Entonces, en el 87, ¿por qué? Porque en el 83 yo ingresé a la facultad ya con estreno de plena democracia. Fuimos, yo vivía en Salta, ingresé en Tucumán. A mí me dijeron, no te metas, no escuches, no, obviamente, ante ojeras, yo no. O sea, yo llegué a Tucumán, centro de estudiantes, por supuesto, me encantaba estudiar, pero yo no podía dejar de conocer todo lo que me iban contando, que había pasado acá. Nosotros llegábamos justamente posterior a la generación silenciada. Entonces, era necesario descubrir muchas cosas. Más en Salta no sabíamos nada de los desaparecidos, ni por asomo. Entonces, como te digo, escribí también mucho acerca de las realidades sociales. Y los desaparecidos y la memoria forman parte de una temática muy fuerte. Formamos el primer grupo cooperativista, jóvenes escritores de Tucumán. Y en el 87, Armando Tejada Gómez nos presentó en la Feria Internacional del Libro nuestra antología Voces del Nuevo Horizonte. Eso fue un recuerdo inolvidable, maravilloso. Cinco poetas muy jóvenes, con muchos sueños. Y los profesores nos decían, ¡ay, nosotros no creemos en los poetas vivos! O sea, de entrada ya nos ponían el sello. Contame esas, digamos, lo que se pueda, así de forma resumida. Viste que yo te digo, ¿qué autoras, qué autores? Viste, hay unos que se te vienen como esos dibujos 3D que venían en el diario, ¿te acordás? Bueno, saltan así. Entonces, yo quería que me cuentes cuáles son esos autores, esos autores que te acompañaron de esa biblioteca paterna, que tus hermanos tal vez te compartieron, que tu papá te compartió, y que tal vez están presentes ahora, que tal vez te siguen acompañando, que están, o que son un grato recuerdo. Te digo la verdad, en Salta hay una figura, Walter Haddad, Walter Haddad fue un autor que llegó para quedarse, pero eso ya cuando estaba en la secundaria. Lo llegué a conocer, todo. Y los clásicos también, porque iba al bachillerato humanista moderno, y la orientación era así. Pero te puedo decir que mi mayor afluencia se produce de autores, y esto que me decís, ¿cómo me llegan? Bueno, el Kuti le guisamón, pero para nosotros era un personaje al que lo veíamos más como personaje, y escuchábamos más que leer. Era padrino de nuestro colegio, y bueno, y vos sabés que el bagaje mayor de autores lo tuvimos en los primeros años de la universidad, cuando los profesores regresaban del exilio. Entonces, Juan Gelman, Roger Dalton, Leonel Rugam, Alejandra Pizanik, Marielena Walsh, y todos habían estado proscritos. El Cortázar, a ver, el que más contacto teníamos, contacto en el sentido de haberlo leído, no que estaba con nosotros. Típico, Borges, ¿entendés? Yo estoy de acuerdo con muchas Borges, pero también habíamos tenido así como informes sobre ciegos, y sobre héroes y tumbas. Por eso me llamo Alejandra, porque mi mamá era una apasionada de sobre héroes y tumbas. De pronto, Sábato con Nunca Más, ¿no? Sábato con Nunca Más, nos abrió así una cuestión desconocida para todos nosotros. Increíble, increíble. Estimada Alejandra, yo te quiero invitar a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno, esto es un poco prosa poética que hace alusión a la pandemia, pero estamos vivos. Ya lloramos en silencio, enloqueciendo por momentos detrás de ventanas y puertas sin intentar abrirlas. Ya nos hemos sentido los seres más solos del mundo, masticando rabia o dulces recuerdos en bocados ácidos de un tiempo eterno. Ya perdimos la memoria y la recuperamos al despertar en el mismo sitio con idénticos gestos entre los espejos y ante la vida. Enterramos amores, sobornamos sus recuerdos en cada tema musical. Ya protagonizamos roles desde un sofá en serie de pantalla. Fuimos y vinimos, mínimos y gigantes. Nos encerramos en nosotros mismos. Emprendimos terapias pagas y alternativas. Danzamos al compás de la historia. Nos liberamos y regresamos en algún noticiero. Casi siempre, solo cerca del departamento del vecino, que nunca está cuando necesitamos preguntarle si el agua de los grifos también sale, tan contaminada como en el nuestro. Este libro se llama Itinerario del silencio y bueno, salió este año seleccionado junto a cinco autores más por una cuestión casi inédita que viene sucediendo hace unos cinco o seis años en Tucumán, que es el Fondo Conquija Editor que pertenece al ente cultural de la provincia. Entonces lanzó la posibilidad de convocatorias y que podamos participar. Te imaginas en este momento tan costoso económicamente que te publiquen más de 150 libros. Es un regalo impresionante, ¿no? Entonces hay mucho para agradecer. Más allá de las cuestiones políticas y todo eso, es un acto que si la cultura, bueno, en sí todo es político, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero si la cultura, si los gobiernos tomaran como norte la cultura, sería muy importante, ¿no? Sería cómo cambiarían las cosas. Bueno, y se divide en dos partes, itinerarios y la otra parte es anotaciones al margen, que es parte de un libro que yo escribí mientras mi papá falleció hace cinco años y fui escribiéndolo durante mi acompañamiento a él, siete meses antes de fallecer y luego. Y realmente eran anotaciones al margen porque iba reflexionando sobre la vida y ese camino a la muerte que la veía venir, ¿no? Que se presentía mucho y aparte se hizo sentir porque vivíamos una agonía de tres meses. Cada día se moría, cada día llorábamos como los hermanos, cada día nos despedíamos de él. Entonces, acá te leo entender ese lenguaje. Entonces sueño con mi padre. Está más joven que cuando falleció. Duerme. Le toco la frente para sentir su temperatura. Abre los ojos y dice buen día. Luego me explica que se quedó dormido porque estaba aburrido. En casa también Nico hoy soñó con mi padre. Soñé que el abuelo no podía abrir la ventana ni la puerta de su departamento. Es octubre. Y desde esta soledad de la que se alimentan los muertos más amados, a veces me pregunto y me preocupa no entender el lenguaje en que nos hablan. El último, bueno, también referido a él, caída. Mi padre preguntaba ¿Cómo puedes caminar y responder una llamada desde el celular? Es ya una costumbre, papá. Le respondí un día sin ganas. Responde una llamada, el pozo de la vereda que no vi me deja incomunicada. A un costado del celular, al otro costado una mochila y mi cuerpo en un pequeño espacio, justo en el medio. Una rodilla sangra, los codos también. Siento rupturas. Trato de incorporarme. No puedo. Sale un tentáculo. Me devuelvo el celular. Continúo desde la caída la llamada. Me incorporo como esas marionetas que alguien moviliza con hilos casi invisibles. Pienso en mi padre. Creo que me hace falta su observación a tiempo. Lo extraño. Creo tentáculos y otros delirios que tuve que aferrarme desde que no estaba. Y el último, ansiolíticos, en breve, breve, soy yo, la sin madre por definición. la vuelta a nacer por decisión. Tomo una pequeña pastilla rosita, me surso las heridas. Con nosotros desde Tucumán, desde San Miguel de Tucumán, Alejandra Díaz, quien nos sigue compartiendo poemas, algunas historias. y bueno, estimada Alejandra, de lo que hemos conversado, me dijiste que hay libros inéditos y, por supuesto, los éditos, los de ahora que vinieron de golpe, salieron varios, los que estaban antes, por supuesto, a través del tiempo. Me gustaría saber de esos, entre los inéditos y los que están editados, si hay como una línea, tal vez, que los une o te has permitido explorar diferentes facetas tuyas de la poesía. Sí, totalmente. Hay algunos, mira, puedo decirte, no sé, no soy buena crítica ni habladora de mis obras, no de mis libros, pero puedo decirte que es como que he llevado muchas vidas, capaz que para otra persona le parece ser común y silvestre que de pronto, pero los libros, por eso te digo que hay muchos inéditos y hay siete éditos. Entonces, si bien hay algunos en la poética, hay una especie de hilo conductor en cuanto a que yo trato de hacer una estructura honda gelmaniana, honda bocanera, suponte, siendo profesora de lengua, suspendo la mayúscula, trato de llevar, pero no con una intención caprichosa de copiar autores que, a los que admiro, sino pensando en esa necesidad de comunicarme como si fuera la oralidad, ¿no? Eso en los libros y en la oralidad vos nos distingues signos, no decís coma, no decís mayúscula, no. Sí me manejo mucho con la barra para marcar ciertos cambios con la ubicación de las palabras, eso ya al leerlo, no en lo oral, que se estructura formando algunos anagramas, no, anagramas no, sino poemas, poemas con formatos especiales, ¿no? En cuanto a los ensayos, me moviliza mucho un tema que te voy a decir que es bastante fuerte, a mi modo de ver, estoy trabajando mucho en un ensayo que no le encuentro la vuelta para decirlo he concluido, trata sobre la estética y la, más que nada la ética de la estética poética o la ética del escritor en una tarea bastante difícil de tratar de acercarme hasta qué punto la obra suponte un pellone en este tiempo de pañuelos verdes, de una cuestión en que el feminismo ha llegado a tantas, adoro pellones, ¿no? adoro pellones, bueno, aspectos, ¿no? que tienen que ver con las nuevas realidades, me preocupa el tema de la ESI porque lo vivo de cerca con un nieto al que le toca pertenecer a una escuela de bellas artes donde los chicos cuentan acá en Tucumán, se presentan ante sus compañeros luego de haber tenido el primer tiempo de clases ya decididos a que los compañeros nos llamen por el nombre que han optado por tener aún sin documento nada entró Mariana y de pronto un día se descubre Pablo y les cuenta a los compañeros y los compañeros le dicen Pablo, ¿no? Y con esos temas también me interesan en los ensayos, me interesan las adicciones y las pocas políticas de salud mental que se toman, me interesa mucho que la vida de los adictos no se tome como seres humanos con una enfermedad y que sea, bueno, es todo un tema que me voy a extender demasiado y bueno, y en cuanto a la prosa, en cuanto a las, tengo una novela inédita que se llama El sol sobre las cosas perdidas y ahí también hay bastante referencias a estas vidas y también te dije de Formosa en un blues, o sea, los compromisos con las sociedades, con las sociedades desfavorecidas, con los pueblos originarios, situaciones de vida muy fuertes, con los incestos que existen en Argentina como si fueran algo corriente y aceptado por la propia sociedad, ¿no? No veo muchas conexiones entre esta poesía que he leído y ese tipo. Estimada Alejandra Díaz, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido y yo te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Te agradezco mucho, Manuel, y también muy contenta porque tu trato todo me ha llevado a ser espontánea si no te hubieras dado cuenta. Bueno, lo voy a tomar al libro de falta en vida esta vez, Música de Cuerpos Rotos. Uno breve, ¿sí? Música de Cuerpos Rotos es la segunda parte dentro del libro porque comienza con Oníricas. Entonces, hay un epígrafe pequeñito que dice donde un hada con reuma apagó las antorchas y se guarda la luna en las gancillas. Sucedió en la lluvia de Isidoro Blysten. Abro la ventana, tomo aire, una paloma hace nido debajo del sobretecho. Me asomo, la miro, Cuando otro ser vivo nos mira a los ojos, regresamos del abismo. Música de Cuerpos Rotos. en la lluvia donde otro ser vivo ya de magnitude hay un indice no para 言 X